El pasado domingo 7 de junio culminaba el aula permanente de formación de dirección musical de la Sociedad Musical Villa de Ingenio con un gran concierto de clausura original y exclusivo ya que contó con un total de 7 directores participantes del propio aula a la batuta dirigiendo a la banda ingeniense en el teatro del Centro Cultural Federico García Lorca. El acto lo abrió la banda de la Escuela de Música de la Sociedad, nacida al amparo de la propia escuela en el verano de 2013 con el objeto de fomentar la formación en grupo para lograr una formación musical completa. La misma interpretó bajo la dirección de José Buceta, director y profesor de la Escuela, Pinéfore, la banda sonora de La Bella y la Bestia y Quarriors. Tras una breve explicación de lo que ha sido el aula de formación de dirección musical de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, proyecto novedoso y único en Canarias, auspiciado por la Sociedad Musical Villa de Ingenio a través de su escuela y mediante el cual 20 alumnos y alumnas procedentes de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote han recibido formación de forma semipresencial, contando como docente con el maestro Ignacio García Vidal tomaron la palabra tanto el director de la escuela, de la sociedad como el maestro. José Buceta Pérez resaltó que el aula de dirección ha tenido como objetivo ofrecer las herramientas necesarias básicas para hacer lo que hace un director sobre la tarima. Ha sido un lujo contar con gente de todo el archipiélago, añadió, lo cual demuestra la necesidad que tenemos en Canarias de formar a gente para sus agrupaciones. Informó que tan solo en Gran Canaria y Tenerife existen unas 200 bandas sin contar a las orquestas y coros y es que necesitamos que la gente dirija a esos grupos, esté lo mejor formada posible para poder transmitir y que el resultado sea el mejor. Buceta finalizó agradeciendo la respuesta de los compañeros participantes y destacando la calidad profesional y humana del maestro. Por su parte Ignacio García Vidal, profesor del aula permanente, explicó que en la misma se ha hablado de la historia de la dirección y del rol que ocupa el director musical en el siglo XXI de manera semipresencial, contando con las nuevas tecnologías, un blog para la mayoría de las clases que se complementó con tres sesiones presenciales para resumir lo aprendido. Finalizó resaltando el compromiso emocionante y gratificante de la sociedad. Seguidamente tras incorporarse al escenario, Francisco Díaz, presidente de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, se procedió a la entrega de diplomas al alumnado participante. De entre los 20 que asistieron al curso, se escogió una representación para mostrar el trabajo realizado. Así, Javier Santos Alocen dirigió a la banda de la sociedad interpretando la primitiva Paso Doble de Jeff Penders. José Buceta dirigió una marcha militar de Juan Crisótomo de Arriaga. Airam Denis Almeida y María José Casanova Cerrate dirigieron el primer movimiento alegro, moderato, de la Sinfonía Nº 7 en Si Menor de 759 de Franz Schubert, mientras que Alphonse Bonafont Estellés y Álvaro Moro Lorenzo compartieron la dirección del segundo movimiento Andate con Moto. El concierto culminó con Ignacio García Vidal, quien tras elogiar y aplaudir la valentía de la sociedad, que había hecho posible que por primera vez sonara una sinfonía de Schubert en Ingenio, se despidió con la marcha militar OP 51.1 también de Franz Schubert. ¡Gracias!